Me sentí bien, o sea, sé que ahorita con nuestro DT vamos poco a poco, sé que los cambios son difíciles, pero vamos a ir con el pie adelante y a seguir sumando. Es muy distinto lo que plantea el DT, muy distinto a nuestro entrenador, pero la idea de juego de él es un poco más ofensiva y es irnos acoplando poco a poco. Me siento feliz, o sea, nunca pensé llegar a esa marca y sí emocionada para que llegue ese día. Me visualizo estando ahí en los ocho primeros lugares, metiendo goles, o sea, sé que no lo he podido hacer aquí en Ecaxa, pero mi propósito es meter goles y seguir sumando ahí el equipo. Sí, por el momento terminar aquí bien, aquí con la institución y ya después se darán los oportunidades. Pues sí ha sido un cambio en mí, tanto en primero, o sea, mentalmente, o sea, te vas visualizando, ya vas como madurando en cierto punto y ya ves el fútbol de distinta forma. Se siente una emoción al estar representando a esta institución, igual cuando pisas un estadio se siente esos nervios, eso de lo que siempre anhelabas, ese sueño que ya lo estás cumpliendo, te sientes muy bendecida y muy orgullosa de lo que estás logrando.